Estamos muy contentos de poder realizar esta colecta de una manera especial, histórica, vamos a decir así en la historia de Cáritas, porque bueno, se da esta situación de pandemia por el COVID-19, así que, pero este año, bueno, el lema es muy lindo porque dice tu generosidad aumenta la esperanza. Y bueno, estamos nosotros viviendo, experimentando lo que es la generosidad de la comunidad de Santa Fe, gracias a Dios y a la Virgen estamos, hasta ahora venimos bien, venimos protegidos, pero bueno, tenemos que seguir siendo creativos y buscando nuevas modalidades. Este año la colecta va a ser del 13 al 19 de junio, se va a realizar en las parroquias y va a haber allí, cada sacerrote, bueno, se va a organizar como puede, la idea es poner alcancía, poner agentes pastorales de Cáritas o de otro apostolado, donde van a entregar sobres, van a recibir las donaciones de la gente y a su vez también, por eso se extiende hasta el 19, se va a poder hacer vía online, con todos los medios ya habilitados por Cáritas. Se ha duplicado y triplicado la demanda de alimentos, de ropa, de todo lo que podamos ayudar. ¿Hacer misas, no haber celebraciones durante este tiempo puede influir quizás en la colecta este año? Sí, sin duda, tal vez, como decíamos, como la gente ya viene colaborando de esta manera, bueno, sin duda va a ser, la verdad que no sabemos, pero tal vez pueda ser menor que otros años, lo que sí se extiende una colecta domiciliaria hasta julio, como todos los años, eso se va a hacer.